Aplausos Querido Emilio, quiero dar mi más sincera enhorabuena a don Emilio. Aplausos Nunca me olvidaré los momentos que hemos pasado juntos en el Coto de Oñana cuando eras presidente del FESIC. Eran días maravillosos y muchas gracias por invitarme. Aplausos Se levanta la sesión, gracias. Como testimonio de esa dictadura, la presidenta de la Universidad de Camilo José Serra hace entrega de estos atributos. Aplausos 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 ¡Gracias!